¡Aleluya! 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 La que mejor entendió lo que era el Año Nuevo, que comenzó con Cristo nuestro Señor, presente en esta tierra, ha sido la Santísima Virgen María. No es extraño, por tanto, que en el inicio del año se presente aquella que entendió lo que era la felicidad. María, la Madre de Dios, ella en el cántico que realiza después de ya tener en su seno a nuestro Señor, precisamente dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho grandes obras por mí, a través de mí. En este sentido os quiero decir yo a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, feliz año. Y en este sentido os quiero decir también que salgamos a este mundo, los discípulos de Cristo, para decirle a los hombres dónde está la felicidad, dónde se adquiere, quién la da, quién la ofrece, de verdad, quién la mete en lo más profundo del corazón y de nuestra vida. Estamos hoy también celebrando la Jornada Mundial de la Paz en esta fiesta de Santa María, Madre de Dios. Y hemos dicho hace un momento, el Señor nos bendiga. El eslogan de esta Jornada Mundial de la Paz nos ha dicho el Papa Francisco que tiene que ser este año. Vence la indiferencia y conquista la paz. La paz, que es Cristo, ilumina nuestro rostro, nos da la felicidad. La paz nos enseña el camino verdadero que tenemos que seguir los hombres para vivir entre nosotros. La paz es salvación. Es la verdadera salvación que está en lo más profundo del corazón del ser humano y que lo necesitamos para vivir y que lo anhelamos todos los hombres. La paz es un canto de verdadera alegría porque cantamos lo que es la justicia verdadera, la justicia de Dios, que durante este año estamos celebrando de una manera singular, que en definitiva es la misericordia. Ese abrazo de Dios incondicional que quiere dar a todos los hombres, que nos da a todos los hombres. Esa rectitud de Dios y ese modo de ayudarnos a entender lo que verdaderamente somos. Queridos hermanos y hermanas, feliz año nuevo, pero tal y como lo entendió la Santísima Virgen María, felices vosotros porque entendéis que la vida aventuranza verdadera la da Jesucristo, que la alegría verdadera la da Jesucristo, que la hondura a la existencia humana la da Jesucristo, que la dirección y el camino lo da Jesucristo. Ojalá los cristianos seamos capaces de ofrecer este canto de feliz año nuevo de esta manera, con la singularidad que lo presenta Santa María, Madre de Dios. Después de escuchar la palabra que hemos proclamado, os diría, queridos hermanos, que Santa María acogió la paz en su vida y nos la regaló a los hombres. Acogió la felicidad y nos la regaló. Ella ha sido elegida, ha sido llamada y dio una respuesta a Dios con todas las consecuencias. En fe, ¿quiénes encontraron, en primer lugar, esa paz y esa felicidad que es Cristo? ¿Quiénes la encontraron? ¿Quién se la regaló? ¿Lo habéis escuchado en el Evangelio? Los pastores. Eran unos pobres hombres, unos desheredados, unos marginados, unos hombres de poco fiar. Y el Señor, a esos que vivían en la indiferencia de los que les rodeaban, que vivían sin darles valor verdadero, Dios los reconoce. Y Dios viene a entregarles una noticia verdadera, queridos hermanos. Una noticia que, como habéis visto, tiene una fuerza especial. Encontraron los pastores en Belén a María y a José y al niño en el pesebre. Y contaron todo lo que les habían dicho de aquel niño. Habían sido reconocidos. Este es el gran reconocimiento que necesitamos los hombres, queridos hermanos, que nos dejemos reconocer por Dios, que es el que nos da un dura, profundidad, sentido a la vida, alegría verdadera, felicidad. Y nos la da cuando estamos en momentos difíciles. Y nos la da cuando estamos en momentos más fáciles. Es Dios. No nos la damos nosotros por nosotros mismos. El perdón, el amor, la entrega. Pero no es esto la felicidad, queridos hermanos. ¿Y dónde están las medidas de todas estas cosas? Si no están más que en Jesucristo nuestro Señor. No hay medidas. El ser humano no tiene medidas para entregarlas. La desmedida del amor solamente la tiene nuestro Señor. El mismo que le hizo a María decir a nuestra madre a Santa María madre a Santa María madre decirla desde ahora me felicitarán. Verán que la dicha viene de Dios. Que la felicidad auténtica viene de Dios. Qué maravilla. Dios reconociendo. Como nos reconoce a nosotros esta mañana aquí. A todos los hombres. Nos reconoce como hijos. Nos invita a vivir como hermanos. Aquellos pastores estaban admirados de lo que se decía del niño que estaba allí en Belén. Y nos dice el Evangelio que María conservaba estas cosas en su corazón. llenaba su corazón de las cosas de Dios que es donde está la felicidad. Nos enseña precisamente María a encontrar de qué tenemos que tener lleno nuestro corazón de cosas. Queridos hermanos. De rencores. Queridos hermanos. de indiferencia. De falta de respeto. De falta de amor a la vida. De no reconocimiento de quien sea como hermano mío. Esto no da la felicidad. crea en nuestro corazón y en nuestra vida esos sosiegos terribles y tremendos. Regresaron los pastores de otra manera. Dando gloria a Dios. Regresemos nosotros hoy también en esta fiesta de Santa María Madre. Regresemos al mundo a nuestra familia a nuestros vecinos a nuestros amigos a esta ciudad de Madrid. Regresemos dando gloria a Dios. Regresemos diciendo a todos dónde está la felicidad. Dónde está. Porque muchas veces queridos hermanos cuando oyes decir feliz año nuevo uno dice qué pena. Va a ser más infeliz porque se cree que la felicidad está no sé dónde y sólo está en Dios. Pero queridos hermanos tenemos que hacer un esfuerzo. Santa María Madre de Dios guardaba las cosas en su corazón y de lo que tenía en su corazón daba. Estemos en el mundo como nuestra madre. Ella presenta como habéis escuchado en el Evangelio en segundo lugar al Hijo que nos hace hijos de Dios y hermanos sois hijos de Dios. Nos decía la segunda lectura que hemos proclamado este Dios este Dios que vino en el tiempo que se hizo tiempo que tiene tiempo para nosotros para decirnos sois hijos no sois esclavos sois herederos herederos de la vida de Dios. queridos hermanos esto es lo que precisamente el mensaje que el Papa Francisco nos entrega y que yo en la carta que esta semana os he escrito os decía elimina la anestesia de la indiferencia estamos anestesiados los hombres en esta jornada la paz real hermanos os digo yo en mi carta es la suma de cinco des la primera Dios el desarrollo verdadero del ser humano en todas las dimensiones que tiene el ser humano el vivir respetándonos los unos a los otros esta es la auténtica democracia los derechos humanos el ser humano es imagen de Dios no rompas las imágenes de Dios no las estropees no las mates no las retires de la vida y el desarme el arma nuestra hermanos es la misericordia no es otra no puede ser otra es el abrazo mismo de Dios el que nos ha dado a nosotros el que nos da en Belén el que los pastores experimentaron es el que nosotros tenemos que experimentar para darle también la suma de estas cinco des hermanos es las que nos entrega Jesucristo no es posible conquistar la paz más que eliminando de esta humanidad la indiferencia eso que eliminó Dios nadie somos indiferentes es para él a todos nos quiere el hijo nacido de una mujer de María nos hace a todos hijos de Dios herederos y con el título de hijos no de esclavos tratamos a los demás y en tercer lugar queridos hermanos la madre de Dios hoy nos acerca a la bendición del Señor lo habéis escuchado en la primera lectura donde el Señor ya decía en el antiguo testamento pero nos lo dice a nosotros ahora te bendigo te protejo te ilumino tu rostro deja que te ilumine tu rostro te concedo mi favor y mi gran favor es descubrir que tú tienes vida que tienes sentido que tienes camino que tienes dirección que tienes hermanos dejaos que se fije en nosotros el Señor y nos conceda la paz queridos hermanos y hermanas feliz año nuevo esta es la felicidad que os deseo como pastor de esta iglesia que camina a Madrid y la que deseo también que transmitáis a todos los hombres que cuando digáis esto sintáis en vuestro corazón lo de nuestra madre la Santísima Virgen María que en el inicio del año nuevo nos dice mirad el año nuevo lo comencé yo diciendo que era una vía aventurada que era dichosa porque tenía a Dios en mi corazón que era dichosa porque me sabía hija de Dios que era dichosa porque sabía que era madre de todos los hombres como vosotros tenéis que saber que sois hermanos de todos que somos dichosos porque este Dios que nació en Belén viene ahora aquí a este altar para decirnos que nos quiere que nos alimenta que nos da fuerza que camina con nosotros que él va primero que le invitemos que sigamos que sigamos sus pasos que sigamos sus huellas decimos juntos hoy esta felicitación que es la que nos da el Señor su madre por eso si os parece terminamos esta homilía diciendo juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén creo en Dios Padre Todopoderoso